Hola, rapidito vamos a hacer unas mantecadas, van a ser chiquitas, aquí tengo 300 gramos de azúcar, 5 huevos, 5 huevos, 150 mililitros de leche, un chorrito de vainilla, 300 gramos de harina, 14 gramos de royal, primero los revolvemos un poco así para que no bote la harina, 2 rumores a su vez, 20 gramos de sketches、 2 rumores que están en uma 300 mililitros de aceite las mantecadas creo son de 2 pulgadas y media el diámetro tengo un cortador no sé exactamente su nombre pero es uno de estos 2 pulgadas 2 pulgadas 2 pulgadas 2 pulgadas 3 pulgadas 18 piezas 2 pulgadas y ese exorro se lo vamos a poner aquí a un grande 3 pulgadas 3 pulgadas 5 pulgadas y una vez al horno lo tengo a 220 grados más o menos va a tardar un espacio de entre 20 y 24 minutos vamos a ver que sale bueno pues llevan 15 minutos y así van quedando entonces vamos a ponerle otros cuantos minutos bueno pues 23 minutos y ahí están nuestras mantecaditas pues no creo que haya mucho que hay que mostrar ahí están vamos a ver si se pueden despegar ahorita porque están calientísimas vamos a ver bueno esta si se pegó así quedan nuestras mantecaditas voy a dejar que se enfrien más para que todas las despegar todas pero pues así quedaron ahí está ahí está salva costitos sale tan buenísimas bueno pues así quedaron así quedan las mantecaditas